Hola familia, ¿qué tal? Aquí Gincho, espero que estéis sanos y salvos. Hoy os traigo Rooted, un nuevo survival indie que se lanzará este año. Y os dejo con este trailer y cuando finalice os digo todo lo que sabemos sobre este juego. Disfrutadlo, familia. La resuppada de comida es una vez por cada ciudadano. Por favor, usen la aplicación de Smartphone para registrarse y revisar los stocks. Puedes seguir para ir a la escuela, la escuela y las compras alrededor de tu bloc. No, 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 no. It is crucial to have your ID card with you at all times in case of control. Para la seguridad de seguridad, la Armada ha implementado robots de seguridad autónoma de seguridad autónoma. Están aquí para proteger a ti. Gente, no sé qué os ha parecido el trailer, si os ha gustado o no. La verdad es que a mí este juego me llama bastante la atención porque por lo que estoy leyendo en el Discord oficial las ideas y lo que están haciendo los desarrolladores es impresionante y además están escuchando a la comunidad. Este juego es de mundo abierto. Para que tengáis en cuenta un poco el lore, ha habido una especie de guerra bacteriológica que ha mandado todo el mundo al carajo y eres uno de los 2100 supervivientes. Quedan como 2100 supervivientes en el mundo y el objetivo al final es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivimos en Rooted? Pues resulta que nos montamos una cabañita en el bosque. Suena un poco curioso, ¿no? Lo de montarse una cabañita en el bosque, pero sí, me recuerda un poco de Forest en ese sentido. Rooted lo puedes jugar tanto en solitario como en cooperativo, pero también he leído que hay servidores PvP. O sea, yo creo que va a ser un MMO con PvE, con un poco tu lore de historia y tal, que va a estar en aldeas y en pueblos, pero también hay servidores PvP. Bueno, vamos a tener que esperar para saber un poco más sobre esto en el juego. Si alguno de vosotros lo sabe, dejadmelo en los comentarios o si tiene algún dato que no vaya a dar en el vídeo. Dejadlo en los comentarios, por favor. Y os cuento un poco, ya os digo, hay que construir una base en el bosque. Esto suena un poco a coña, pero sí, una base en el bosque, muy rollo de Forest, entiendo, y otros juegos survival. Y hay como una especie de guía de sobreviviente, ¿no? Esa guía de supervivencia va a estar... Por esto digo que me recuerda a Forest, porque vamos desbloqueando recetas en base a cosas que vamos conociendo y que vemos en el mundo, digamos, artilugios o objetos de la civilización pasada, antes de esta guerra bacteriológica, que nos va a ayudar a conseguir recetas de elaboración, que vamos a poderla construir en ciertas estaciones. Ya os digo, hay que construir... Hay que construir mesas de elaboración que nos ayuden a recoger objetos, perdón, a construir objetos, y además va a haber que encontrar cosas en las ciudades, etcétera, que nos ayude a descubrir esos planos para construir esos... esos ítems. Y que se van, digamos, completando en la guía de supervivencia o de sobreviviente en este mundo post-apocalíptico. Como cualquier survival, bueno, creo que no lo tengo que decir, tenéis que comer, tenéis que beber, tenéis que construir una base con defensas, recolectar plantas para medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como cualquier otro survival, en realidad. Me llama... Lo que más me llama la atención de Rooted, bueno, se puede jugar en solitario o en cooperativo, lo cual creo que este juego en cooperativo tiene que molar muchísimo. Yo creo que es una mezcla de, ya os digo, de Forest y de Izeta. Y lo que más me mola realmente es que vamos a poder visitar ciudades abandonadas o pueblos abandonados, etcétera, en el cual, según donde nos metamos, vamos a tener como mayores retos y enemigos quizás más resistentes, más feroces, humanos mejores equipados, controlados por NPCs. Creo que también hay animales que nos pueden atacar. Imaginaos un oso por ahí por el bosque, pues bueno, sales corriendo escopetado directamente. Creo que también hay como esporas. Esto me recuerda un poco al de las sofás por el tema de la guerra esta bacteriológica que ha habido. Creo que también va a haber esporas. Y por lo que he leído, las acciones tienen impacto en el mundo. Vamos a ver qué tal va el jueguete, porque la verdad es que tiene muy buena pinta esto de poder crear nuestra base, ir progresando sobre el terreno y conociendo enemigos. Que por cierto, también va a haber robots, ¿vale? Familia, también pueden atacarnos robots. Entonces, como podéis comprobar, es un juego muy completo. Estaremos atentos a tener más noticias. Si os ha molado este vídeo, gente, suscribíos al canal. Me haríais el favor, apoyáis un poquito si le dais al corazoncito para que le llegue a más gente. Un buen like. Y nada, gente, espero que os haya molado Rooted y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.